En la Casa de la Naturaleza se llevó a cabo la conmemoración del Día Mundial de los Humedales, la cual fue encabezada por el presidente municipal Jesús Nader y el secretario de Pesca y Acuacultura en el estado, Antonio Garza de Ita. En el evento se efectuaron conferencias y pláticas sobre la conservación y uso racional de los humedales, mediante acciones de cooperación institucional, resaltando que Tampico y la zona conurbada cuenta con un extraordinario patrimonio natural compuesto por ríos, lagunas y costas. Vamos a hacer una plática de la importancia de los humedales y cómo nosotros, lo que es la Secretaría de Pesca, está tratando, está interactuando y afectando positivamente, esperamos, a estas zonas. Nosotros dependemos de los humedales. Para que sea un ideal, antes de comenzar, producimos aproximadamente 1.100 millones de pesos, millones de pesos de valor de la pesca del camarón en Tampico. Toda esa pesquería depende de los humedales. ¿Por qué? Porque el ciclo de vida del camarón es reproducirse en mar abierto, después hay una migración hacia las zonas costeras, hacia las lagunas costeras y posteriormente hay una migración de regreso. Si nosotros no cuidamos los humedales, estamos afectando directamente a la pesca del camarón, que es la actividad principal de la pesca en el estado. El Secretario de Pesca y Acuacultura, Antonio Garza de Ita, participó en este evento de concientización con una conferencia magistral en la que explicó el impacto que tienen los proyectos de la Secretaría de Pesca y Acuacultura en el mantenimiento sustentable de los humedales en Tamaulipas. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello.